Hola, yo soy Folly y en este vídeo te enseñaré cómo darle una segunda vida a tu Game Boy Color cambiándole la carcasa. Les voy a contar un poquito acerca de que recientemente he estado consiguiendo una colección de Game Boy Colors. Esta fue la primera que pude adquirir y he ido poco a poco consiguiéndolas a precios accesibles. En realidad no llevó muchas, esta es la primera que conseguí y le siguió esta en color verde. Lo que yo he hecho con estas dos es abrirlas, limpiarlas, pulirlas y dejarlas en el mejor estado posible. Siguen todavía con sus piezas originales, por eso se nota que tienen las pantallas rayadas, pero son las piezas originales. Me gusta bastante cómo quedó esta en especial, pero esta no me termina de encantar mucho. Como parte de esta colección que estoy haciendo, me di cuenta de que había algunos fabricantes que estaban haciendo carcasas para que tú se las instales basadas en las ediciones limitadas que actualmente son bastante difíciles de conseguir y es por eso que pude comprar esta, este kit para restaurar esta consola. Esta al parecer es una edición bastante difícil de conseguir en buen estado y sobre todo a buen precio. Seguramente es muy cara ya que fue una edición especial que según investigué solamente salió en Australia. Entonces es una versión muy muy rara y yo como fan de Pokémon estoy muy emocionado de instalarla para ver qué tal le queda a esta Game Boy Color. Así que vamos a ver qué contiene el empaque. Vamos a sacarla con cuidado para tratar de no dañar nada. Lo primero que nos encontramos es un desarmador de tres alas. Se le conoce como Triwin. Este es el que nos permite quitar los tornillos especiales de Nintendo. Y viene también un tornillo de cruz Philips porque lleva estos dos tipos de tornillos. Y se preguntarán ¿solamente viene esto? No. Aquí vamos a despegar esta parte. Viene con una réplica de lo que fue la pantalla de esta edición especial. Tengo entendido que es de plástico pero la verdad la vamos a cuidar lo mejor posible para que no se raye. Y en caso de rayarse también venden reemplazos de esta pantalla. También en el interior de la carcasa vienen todos los botones necesarios. Ya que esta no tenía los botones y crucetas en color negro como estas otras Game Boy. Sino que tenía muy diferentes colores. Aquí tenemos el botón B en color. Es como un verde medio turquesa. Un verde medio azulito. Está bastante bonito. Y tenemos también el botón A en color rojo. La cruceta en color azul. Ahorita viendo la calidad es que están bastante similares a los originales. Eso me agrada bastante porque esto nos permite tener una sensación más parecida a lo que fue la Game Boy original. Aquí está el interruptor de encendido. Este es un poco más claro que el original. Y en esta parte, esta creo que no se lo vamos a instalar porque es de la parte del infrarrojo. Y al parecer es un plástico gris. No sé si esto afecta el funcionamiento del infrarrojo. Yo trataré de ponerle el original que es en color negro. Todos los tornillos necesarios para instalar. Vamos a colocarlos en esta tapita para que no se nos vaya a perder. Y vemos que también viene con la etiqueta de la parte trasera de la Game Boy. Me gusta bastante porque no es un papel cualquiera. Está impreso en un papel metálico. Y la textura es un poquito plástica. Entonces esto nos va a ayudar a que al momento de nosotros sujetar la Game Boy, con el sudor no se vaya ni a quitar la pintura ni a despegar la etiqueta. Entonces está bastante bien. Y pues aquí está la parte de atrás, la parte interior. Así como su tapa. Viene también con sus resortes para las baterías. Todo bastante similar al original. Les voy a mostrar cómo es la parte de una Game Boy original y cómo es la carcasa genérica. Bastante, bastante similar. Pero definitivamente me gusta muchísimo más este color azul. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué tal creen que va a quedar? Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a empezar abriendo la Game Boy original para sacar todos los componentes. Y sirve de que vamos a hacer un mini tutorial, ¿no? Para saber cómo desarmar en caso de que ustedes quieran hacer una restauración de su Game Boy. Ya sea que esté golpeada, rayada o simplemente quieran darle un look distinto a su Game Boy. Muy bien. Esta es la consola que vamos a desarmar. Así que le damos la vuelta. Vamos a quitar la tapa. Y ya están todos los tornillos expuestos. Tomamos el desarmador de Tree Wing y empezamos a quitar los tornillos. Está magnetizado. Eso es bueno para que no se pierdan tan fácil los tornillos. Aquí está el tercero. Y una vez habiendo quitado estos cuatro tornillos, solo nos restan dos en la parte de las baterías. Se quitan con el mismo desarmador. Y ha salido el último tornillo. Quitamos la tapa. No está agarrada por absolutamente nada, así que la podemos dejar a un lado. Y ahora sí, tenemos todos los componentes internos expuestos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a desconectar el cable de la pantalla, que es este flexor de color naranja. Para eso voy a utilizar con mucho cuidado estas pinzas. Y lo primero que hay que hacer, voy a hacer un acercamiento aquí con la cámara. Lo primero que hay que hacer es levantar estas dos patitas, que son los que sujetan el cable. Y una vez sueltos, ya este cable lo podemos sacar con mucha facilidad. De esta manera ya podremos levantar la placa, pero antes hay que quitar estos tres tornillos, que ahora se quitarán con el desarmador de cruz. Esta pieza que salió volando es el interruptor de encendido. Este que es el plástico del infrarrojo. Vamos a irlo separando, simplemente hay que deslizar y sale. Aquí lo vamos a poner a la vista, para que no se nos pierda. Aquí podemos ver 1998 Nintendo. He sabido que hay distintas versiones de esta motherboard. Esta es la CPU 05. Esta de color verde. Al abrirla me di cuenta que era una versión 0.4. En realidad sí hay algunas diferencias, pero no las he notado. Poner ahora todos los tornillos de la original en esta caja. Y ya podemos levantar todos los componentes. Con mucho cuidado. Si se atora un poco, simplemente sacudimos y ya sale. Aquí lo tenemos. Muy bien. Algo que me acabo de dar cuenta es que la carátula que compramos no viene con las gomitas, las gomas de los botones. Entonces vamos a tener que retirarlas para usar las originales. Esto es bueno y malo. Bueno porque vamos a tener la misma sensación que la original. Y malo porque nunca está de más tener un repuesto. Simplemente las retiramos. Y los botones, esos sí los podemos dejar. De hecho estoy notando que tampoco vienen incluidos los botones Start y Select. Y estos están en muy muy mal estado. Así que voy a utilizar los de la otra Game Boy. Estos sí están en muy buen estado. Así que vamos a tener que sacárselos para no usar estos. Porque definitivamente sería muy muy mal. Antes de eso vamos a explicarles cómo hacer el cambio de pantalla. Yo recomiendo utilizar un desmontador de estos. Va a ser muchísimo más fácil. Además de que como es de plástico no lastima tanto la pantalla. Levantamos el flexor por esta parte. Y encajamos el desmontador. Justo aquí. Espero que se aprecie bien. Para hacer palanca. Y la pantalla sale fácilmente. Puede que esté un poquito más adherida. Ya había retirado esta antes. Entonces sale mucho más fácil. Hay que tener mucho cuidado de no exponerla al polvo. O que le caiga. O tocarla. Porque va a ser muy muy difícil limpiarla. Así que yo lo que voy a hacer antes de instalarla. Es meterla en esta bolsita. Mientras. Para que no esté expuesta a suciedad. Ahora si se dan cuenta. Hay una especie de adhesivo. Pero es un poco duro. Esto es lo que nos va a permitir adherir la pantalla a la nueva carcasa. Así que hay que retirarla también. Pueden usar unas pinzas como estas. O un cúter también funciona. Simplemente hay que ir cuidadosamente despegando. Hasta que se retire completamente. Esta es la primer parte que tenemos que pasar a la otra carátula. Simplemente hay que seguir la forma. O sea que esté perfectamente oculto. Vamos adhiriéndola con el dedo. Sobre todo cuidando que el plástico transparente no sobrepase el marco de plástico. Que se pegue muy bien a todas las partes. Este adhesivo es muy bueno. Porque ya lo he retirado unas tres veces. Y aún sigue pegando. Y ya está listo para agregar la pantalla. Lo siguiente que hay que hacer es remover el adhesivo. De la parte de atrás de la pantalla. Cuidando de no tocar con nuestros dedos esta parte. Le damos la vuelta. Y simplemente encaja perfectamente. Hacemos un poco de presión en los marcos. Podemos poner nosotros nuestros dedos en la parte de enfrente. Ya que este tiene también un adhesivo. Un protector plástico. Entonces no va a pasar nada. Va a estar protegida. Y hasta el final le vamos a quitar esa protección. Pero por lo pronto nos aseguramos de hacer buena presión. Para que se pegue bien el adhesivo. Y ahora ya está lista para agregarle la pantalla. Le damos la vuelta. Tomamos nuestra pantalla. Delicadamente vamos encajándola de un lado. Y la bajamos poco a poco del otro. Vamos a ver si está bien centrada. Y de nuevo vamos a hacer algo de presión a los lados. Para que se pegue con el adhesivo que colocamos previamente. Y ya estamos listos para meter la tarjeta madre y todos los botones. Y bien, ya he sacado los botones de la otra Game Boy. Como pueden ver estos están en muchísimo mejor estado. Vamos a ponerlos. Enseguido vamos a poner el botón A. Si se fijan, tiene unas ranuras especiales para que no haya manera de que los pongamos mal. Este va aquí. El botón B aquí. Ve cómo encaja perfectamente. La cruceta tiene una ranura en parte de su circunferencia. Que encaja de esta manera con esta patita de aquí. Y ahora vamos a colocar las gomas. La goma tiene una parte que es recta. La parte recta va por el borde de la pantalla. Pero va de esta manera. Y el siguiente tiene una ranura pequeña y una ranura grande. Va de esta manera. Ahora para el Switch. Les voy a mostrar las diferencias entre la versión genérica y la versión original. La versión genérica es un poco más clara. Como un color gris. Y la versión original es un poco más oscura. Se nota definitivamente la diferencia entre una y otra de calidades. Y me preocupa que la versión genérica en algún punto se vaya a aflojar o a romper. Entonces voy a dejar la pieza original. Esto nos va a dar un encendido más preciso. Un poco más rígido. Les recomiendo bastante que dejen la original. Esta se pone ya una vez que está la tarjeta madre. Las diferencias entre el cuadrito de la zona de infrarrojo. El genérico les comentaba que quería quitarlo. Ya que era diferente. Bastante diferente al original. El original es como un negro. Quise poner este. Pero la verdad es que no queda lo suficientemente justo. Si entra. Pero no queda al ras. Entonces voy a dejarle este. Este al parecer está diseñado exclusivamente para esta carcasa. Haciendo un poco de presión hacia abajo. Queda bastante al ras de la consola. Y pues no se ve tan mal. Ahora sí. Vamos a colocar la tarjeta madre. Lo primero que debemos asegurarnos que encaje es la parte de la bocina. Como pueden notar tiene dos pequeños picos. Uno aquí y otro acá. Estos son los que tienen que encajar aquí y acá. Entonces para que entre fácilmente. Vamos a encajar primero la bocina. Nos aseguramos de que no vayamos a presionar el flexor. Vamos a levantarlo. Y hacer un poquito de presión hasta que escuchemos como encaja. Y se acopla al plástico de la carcasa. Bueno, no encaja perfectamente. Pero al menos creo que ya está lista. Recomiendo bastante que pongamos los tres tornillos de cruz. Y algo que estoy notando es que al ser una carcasa genérica. Estos tornillos también encajan un poco más duro. No entran tan ligero como la versión original. Hay que tratar de no hacer demasiada presión al momento de colocarlos. Solo la necesaria. Para que si en algún momento queremos quitarlos. No nos vaya a costar demasiado trabajo. O no dañemos el plástico de las entradas. Muy bien. Y ahora sí. Una vez que ya pusimos los tornillos. Ya podemos inclinar el flexor un poco hacia atrás. Y entra bastante fácil. Haciendo presión con el índice. Podemos regresar los seguros. Hay que hacerlo de manera muy delicada. Muy bien. Ahí está el primero. Y el segundo. Ya está conectada nuestra pantalla. Ahora vamos a colocar el switch de encendido. La curva del switch va hacia abajo. Y hacemos que encaje con el switch de la motherboard. Ya está puesto todo. Y ahora sí podemos cerrar la consola. Vamos a quitar la tapa para que sea un poco más fácil. Hay que hacer que encajen estas piezas en las que se conectan las baterías. Con las ranuras que tiene la parte trasera. Es bastante fácil. Vemos que no cierra perfectamente. Así que vamos a tener que hacer presión antes de poner los tornillos. Otra cosa que me di cuenta es que los tornillos no vienen completos. Al parecer son solo repuestos. Tres tornillos de repuesto. Vamos a utilizarlos de igual manera. Y los otros tres los vamos a utilizar de los originales. Vamos aquí como va apretando la carátula. Les recuerdo no hacer mucha presión. No queremos dañar el plástico. Ahora sí hizo buena presión. Continuamos con los restantes. Solo nos harían falta uno, dos, tres tornillos de los originales. Obviamente al no ser originales estas piezas tienen sus inconvenientes. Pero con la suficiente paciencia y cuidado se logra sin mayor problema. Estos últimos tornillos son los que están un poco más duros. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya está. Ahora vamos a colocarle baterías para verificar que esté funcionando. Ahí está. Encendió. Vamos ahora a pegar la etiqueta trasera. Simplemente despegamos. Me encanta que sea papel metálico. Se parece bastante a la original. Y con mucho cuidado. Es importante. Yo recomiendo hacer presión primero en el centro. Ups. No. Ahí creo que no está bien. La voy a volver a levantar. Para un segundo intento. Parece que tiene que ir más pegada a los bordes. Poco a poco. Lo importante para que quede perfecta es tener paciencia. Muy bien. Ahí. Les comentaba hacer presión primero en el centro. Y luego hacia los lados para evitar que se nos generen burbujas. Y queda perfecta. Nada de burbujas. Nada de burbujas perfectamente centrada. No hagan mucha presión en esta parte porque hay un pequeño hueco. Simplemente hacemos un poco de presión en los lados. Y aquí la tenemos. Así queda completamente ensamblada nuestra carátula edición especial ultra pirata de Pokémon para Game Boy Color. Lo único que falta es quitar la protección de la pantalla. Este pequeño plástico. Para que se vea en todo su esplendor. Totalmente diferente. Totalmente renovada. Parece como si la hubiéramos acabado de sacar de la caja. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Yo creo que es un cambio que vale bastante la pena hacer. Se los recomiendo muchísimo. Y les voy a dejar un enlace en la descripción de donde yo la compré. Por si quieren comprar esta misma carátula u otra diferente. Se nota bastante el cambio, ¿no? Su etiqueta. Que es una réplica muy muy similar a la original. Creo que exactamente los mismos datos. Aquí tenemos la edición especial y la edición verde que teníamos. Se ven increíbles las dos juntas. Ustedes que dicen, ¿vale la pena? Y por último, pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ponerle un juego. Pokémon rojo. Muchísimo mejor. Ya no tenemos la pantalla rayada. Eso es definitivamente lo mejor de lo mejor. Solamente creo que como la pantalla es de plástico. Si hay que tener mucho cuidado al momento de transportarla. Porque se rayaría muy fácilmente. Yo voy a tratar de jamás tocarla con los dedos. Jamás limpiarla demasiado fuerte. Y si la vamos a guardar en la mochila. Tratar de que no vaya a hacer contacto con monedas, llaves o cosas que la puedan rayar. Para que la puedan tener de esta manera, ¿no? Con esta estética al mayor tiempo posible. Porque la verdad es algo muy muy bonito para tener en su colección. Y pues bueno, con eso me despido. Si quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse si son nuevos. Sonar esa campana bien fuerte para que les lleguen las notificaciones cada que suba un nuevo video. Y espero verlos muy pronto en este canal. Muchas gracias por ver este video de nuevo. Y nos vemos en la próxima.